La vida le encantó al amor, le encantó a la vida, le encantó al amor Algarse su vida se da bien el amor, algarse su vida se da bien el amor ¡Lo metamos, chicas, lo metamos! Por el cual sabía, el hijo es del amor, por el cual sabía, el hijo es del amor Por el cual canta con el corazón, por el cual canta con el corazón ¡Rosa! 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 ¡No se les hagan que using it! ¡Rosa! 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 ¡Pero ya. ¡Me gusta! ¡Rosa! ¡Gracias con ustedes mamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias con ustedes mamán! ¡Pero ya! ¡Horra! ¡Suscríbete! a mi familia la linda Que me dio de ser, para la naturaleza que va a llorar Que me dio de ser, para la naturaleza que va a llorar Ya, ya, ya me he ido, ya, ya, ya me he ido Bailando, bailando, así, así, así Vamos a ver, querida, que no la hay Que me da muy hermosa, que me dio de ser, para la naturaleza que va a florecer Que me dio de ser, para la naturaleza que va a florecer Fiesta, sí, bien Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Thoma Estela Aunt Tuna, un día Peis Civil War, el 21 de mayo, y Hoy Fernández, el Marca Guampa Buen muchachos! Y a otra cosa con los palmas, somos 30, estamos con Panacobama Sí, 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 ahí estamos Arriba los chiles del reo, arriba las chiles de esa Y aquí están los chiles, y ahí es la bolsa ¡Solta! ¡Solta, colta! ¡Solta, colta! ¡Arriba las señoritas! ¡Solta! ¡Solta, colta! ¡Solta, colta! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Eso! 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 ¡Y el reto músico no deberás! ¡El amor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Horra, sí, te beso! ¡Es, va, 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 va! ¡Así, así, así, así! ¡Así se va y así se lanza! ¡La salida, la ganada! ¡La jamalga!